Hoy nos vinimos a visitar el Red Hands Cave que está en el Blue Mountains National Park. Está complicado. Aquí vamos puro trepando piedras y sin señalización ni nada porque aquí no hay señalización. Venimos desde ahí, hemos pasado por este puente y finalmente encontramos la señal para ir al Red Hands Cave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo conseguimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!